Saludos rifados, sean bienvenidos a un nuevo video, vamos a seguir con el experto sin skips, la vez pasada no me fue muy bien, perdí muchas vidas pero esperemos que esta vez nos vaya mejor. Solo nos quedaron 11 vidas, pero tenemos 75 niveles, deseenos suerte y dejen su like. Tenemos que recuperarnos, tenemos que recuperarnos. Si conseguimos 20 vidas ya estamos del otro lado. La final de la batalla. Ok, vamos a agarrar la flor porque si es un combate pues hay que combatir. ¿Sube la lava? No sube la lava. ¡Chin! ¡Me pegué! Justo estaba diciendo, justo estaba a punto de decir, estoy bien concentrado. Y bailó todo todillo. Que no sea troll, que no sea troll. Creo que solo hay que apretar una P. ¡Rápido ese! ¡Cállate! No se va a caer. No puede ser tú. ¿Por qué agarró la P en lugar de pisarla? ¡Ahora sí, sin miedo! ¡Puerta! Ojalá me dé una vida al menos. No me va a dar nada. Déjame reír más fuerte. ¡Casi la riego otra vez! No puedo matarlo. Tengo que esperar a que rompa eso. ¡Vayos! ¡Tírale! ¡Tira! 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 Me va a encerrar. ¡Tira! esto es muy peligroso porque puede ser que no tire y nada más me aplaste no me va a dejar ganar ya se quedó ahí no se va a quitar no me dio vidas y perdí dos híjole empiezo a temer por el desafío vamos a darle genial estaba bonito el nivel de hecho siguiente nivel 77 aquí si tengo que hacer vidas contra jefes otra vez venga tres vidas qué rayos fue eso tú cuidado qué tan mala idea qué será traer el POU este qué bueno la P debo de subir no inventes híjole ese cuate hay que tirar y son muchos ah menos mal pero ¿y ahora qué hago? hay un tubo ¿cómo voy a llegar ahí? necesito que disparen pero necesito que esos se vayan porque esos sí me pueden pegar no llegué no manches eso me pudo haber matado dime que ya se acabó 11 vidas otra vez voy a estar sufriendo un buen rato 78 tuvo muerto dislike oye ese Yoshi lo van moviendo ellos no ah no ahí se quedó quieto puedo irme por arriba volando aquí está la meta no no hice vidas estaba esperando que se hiciera no se hicieron 79 me acabo de dar cuenta de que es un corre que te alcanzó groto hay un óxito y que te saying no se me acabo el time y lo se me acabo el time me sigo deteniendo en esa ¡Ah, ya está! Ahora sí gané Nueve vidas Nueve, 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 cinco Nivel ochenta V ¡Oh, menos mal que no avancé tú! Casi me reviven las manos eso Bueno, aquí puedo hacer vidas ¿Qué habrá ahí? ¿Será Troll? ¿Será va un hongo o algo? ¿Tubo? ¡Ey! Se acabó bien Dos, tres vidas ¡Doce! ¿Genial? No ¡Ochenta y uno! Sí, no, no había conseguido Doce vidas hasta ahorita Nivel ochenta y uno Low G strats No entiendo Es un, este... ¿Qué es esto? ¿Es un nider? No voy a poder, tú Está muy alto Está muy alto ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste historia! ¡Me mató! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ay! ¡Ya perdí! ¡Esa fue la segunda! ¡Me queda una nomás! ¡No! ¡Sí! Pensé que no iba a llegar Pensé que no iba a llegar Editor, hay que ponerle mucho dramatismo A ese último salto No le quiero dar genial ¡Apuesta! ¡Pierdo en el siguiente nivel! Rompecabezas y competitivo Creo que ya valió Creo que es de encontrar el bloque oculto Hay una puerta Alcancé a ver una puerta hasta el final O sea, debo de encontrar un bloque oculto Lo encontré Pero va a ser muy tarde ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, este desafío ya está más que perdido! ¡Corto pero intenso y habilidad! ¡No, pues no! ¿Cómo se pasará esto? ¡Ay, no puede ser tú! ¿O solo será tal cual agacharse y brincar? Pero presiento que hay que encarerarse A ver cuánto tiempo nos toma este nivel ¡No puede ser! pasé al parecer lo estuve intentando mucho rato saltando una sola vez y girando en el aire pero parecía que no iba a ser así la cosa entonces el truco fue saltar una vez para que la nota subiera seguir con un poco de impulso yendo rápido y saltar antes de que la nota bajara entonces eran dos saltos me quitó más de 20 vidas este nivel me habría matado el desafío de todas formas aunque hubiera tenido más de 20 vidas pues bueno así es el asunto chavos a veces es imposible seguir avanzando bueno si hubiera tenido un acumulado de 30-40 vidas quién sabe pero pues ni modo espero que les haya gustado pasé 2-3 niveles que a lo mejor bueno que nos costaron y pues espero que les haya gustado muchas gracias por esos likes y nos vemos en el siguiente video chau 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 ch